Tenemos conocimiento de que hay un informe de asesoría general de gobierno, supuestamente lo debe haber mandado el intendente, que es casualidad que siempre manda las cosas a asesoría general de gobierno y después las manda al consejo cuando le conviene. Y que obviamente es un organismo no vinculante, simplemente asesora, pero nosotros que somos el cuerpo deliberativo, es el que en su conjunto emana las leyes y es autónomo para decidirla. Lo que vamos a hacer es, primero entra este miércoles, el viernes lo trataremos, irá a comisión, analizaremos lo que dice y en función de eso insistiremos o no con los cambios que creemos convenientes. Yo creo que el tema de turismo en Trenquelauquén o en el distrito y como se viene manejando, que es una de las industrias sin humo, que tiene que ser generador de riqueza, tenemos que apostar a eso y no arrogándose solamente uno que la idea de que es lo que tiene que hacer, que en definitiva no se está haciendo nada obviamente, pero entre todos y en conjunto, generar iniciativas nuevas que las hay y que se puede hacer. Trenquelauquén tiene mucho potencial para eso, negando la realidad y vetando todo, no vamos por buen camino, pero bueno, falta poco para que se produzca un cambio y para que entre todos articulemos el Trenquelauquén que queremos, el Trenquelauquén que anhelamos y que buscar un futuro mejor para todos. ¿Y en ese sentido va a ser precandidato o ya hay otros anotados en la lista de la Unión Cívica Radical? Ya han salido dos precandidatos muy buenos y habrá que ir analizando. Lo importante en este caso y muy breve, Graciela, te voy a decir que en poquito tiempo lo vamos a definir, yo quiero escuchar fundamentalmente a la gente que si cree que en mí ve la posibilidad de llevar adelante un proyecto superador para Trenquelauquén, por supuesto que las ganas están, mis deseos están, siempre he sido una persona que lucho y que inclusive ahora voy a tener otra lucha tan grande con dos muy buenos precandidatos, pero en mí está intacto el deseo porque creo que puedo llegar a encarnar el Trenquelauquén que se viene, el de entre todos hacer que la vida del vecino sea un poquito mejor.